Elizabeth Montano, de 33 años de edad, fue víctima de un asesinato la mañana de este pasado domingo mientras realizaba ejercicio en los andenes del residencial Los Farayones en Chinandega. Los vecinos de la zona identificaron a Oscar Hernández como presunto autor del femicidio. Montano había regresado de Estados Unidos tras permanecer varios años trabajando en el extranjero y pretendía comprar una casa donde habitaría con sus dos hijos. Los vecinos narraron que Hernández, el presunto involucrado en el femicidio, conducía una motocicleta en estado de ebriedad. Cuando vio a Montano se abalanzó para intentar quitarle sus pertenencias. Sin embargo, la mujer se resistió al asalto y corrió. A una cuadra de la casa de Montano, Hernández le propinó machetazos en varias partes de su cuerpo. La mujer murió en la escena del crimen. Tras la alarma emitida por los familiares de la víctima, los vecinos del residencial se dieron a la tarea de buscar a Oscar Hernández para capturarlo. El hombre fue detenido cerca de la escena donde cometió el delito. Los videos captados por vecinos del residencial captaron el momento de la detención de Hernández, quien intentó darse a la fuga, pero la colaboración de las personas del lugar frustró su huida. El hombre fue entregado a los agentes de la policía, quienes lo pondrán a disposición del Ministerio Público para el debido proceso judicial. Montano dejó a dos menores de edad en orfandad. El cuerpo de la mujer fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde los médicos de turno detallarán las causas de la muerte. Cabe destacar que la policía ya presentó al autor del crimen y lo dejó a disposición de las autoridades correspondientes para su debido proceso judicial.